Bienvenidos a una pausa para la reflexión. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Todo lo que tenía que hacer la adolescente etíope era decirle a los hombres que la golpeaban que ya no creía en Dios y ellos se hubiesen detenido. Esta joven había sido arrestada y golpeada por su fe en Jesucristo. Pero ella le dijo a los que la atormentaban, Jesús es mayor que todo, más grande que cualquier otra cosa. Según los informes, la tortura continuó. La muchacha fue pateada, golpeada con una bola de hierro y dejada inconsciente en el piso de la cárcel. Cuando el supervisor les preguntó a los guardias que la habían golpeado por qué no se había rendido, ellos respondieron, estamos luchando con una cristiana que dice que no va a dejar a Cristo. Queridos oyentes, qué testimonio tan extraordinario, ¿verdad? Esta jovencita soportó un trato brutal solamente porque decidió confesar su fe en Jesús. Más tarde fue puesta en libertad sin explicación alguna. El apóstol Pablo describe también en su carta de segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 el increíble sufrimiento por el que pasó por causa del Evangelio como algo leve y momentáneo cuando lo comparaba con el cada vez más excelente y eterno peso de gloria que le esperaba. Querido amigo, la persecución que estás sufriendo ahora, en el trabajo, en el lugar donde estudias, en tu hogar, en tu familia, en el entorno que frecuentas diariamente, puede ser muy diferente y menos dramático que el que tuvo que atravesar esta joven. Pero cuando surge la dificultad, la persecución, la burla por causa de tu fe, recuerda, Jesús es más grande que cualquier cosa. Estar en paz con Dios es estar muchas veces en conflicto con el mundo. Buscanos en Facebook Mario Rubén Serrano Una pausa para la reflexión ¡Gracias por ver el video!